Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy les traigo las 10 super ofertas para poder realizar NCVS. Recuerden que estas son algunas ofertas que vamos a tener disponibles para esta semana. Estas ofertas estarán disponibles hasta el día 6 de febrero y se nos fue el mes de enero, así que comenzamos. Tendremos desodorante gratis para esta semana ya que estarán compras un producto a 2 dólares y recibes un extra pack de 2 dólares límite de una vez por tarjeta. Recuerden que pueden escanear el producto en la cajita roja para verificar que el valor del desodorante es de 2 dólares. Así que vamos a llevar un producto, pagaríamos 2 dólares ya que no tenemos cupones manufactureros para este tipo de desodorantes. Pagamos 2 dólares, recibimos un extra pack de 2 quedando la compra completamente gratis ya que vamos a recibir el valor del producto en un extra pack en un papelito que vale dinero como siempre se los he dicho en otros videos. La otra compra que nos queda gratis también, por si ustedes tienen la oportunidad de comprar los periódicos, este fin de semana vamos a tener cupón de 4 dólares de descuento para 2 productos. Y esperemos que nos aparezca algún cupón digital en nuestra cuenta de CVS ya que muchas veces cuando recibimos cupones para productos de la marca 3M aparece algún cuponcito ya sea en la cuenta de CVS o vamos a estar pendientes también en la página de Coupons.com para poder imprimir cupones por si no tenemos la oportunidad de comprar los periódicos el fin de semana. Ahora, llevaríamos un shampoo y un acondicionador de la marca 3M a 2 por 9 dólares. Vamos a utilizar el cupón de 4 dólares que estará disponible en el librito RetailMeNot enero 31. Y si ustedes recibieron cupón de tienda, en este caso yo recibí un cupón de 3 dólares de descuento para 2 productos de la marca 3M. Si ustedes recibieron ese tipo de cupones pagarían 2 dólares por su compra y reciben un extra pack de 2 quedando la compra completamente gratis. Si ustedes no tienen cupón de la tienda, solo el cupón manufacturero de 4 dólares pagarían 5 dólares por esta compra y están recibiendo un extra pack de 2 quedando los dos productos a 3 dólares o a 1 dólar con 50 centavos cada uno. Y el límite de esta compra es de una vez por tarjeta. Compras 2 y recibes un extra pack de 5. Nos indica que califican los jabones líquidos de la marca Nivea, las cremas, productos también para afeitar en el área de hombres, como por ejemplo las cremas para afeitar, los geles para afeitar. En este caso he agregado los geles, ya que tenemos reembolso en la aplicación de iBora de más de 2 dólares por un producto. Llevaríamos 2 geles por 9.98. En el librito SmartSource Enero 31 vamos a tener cupón de 2 dólares de descuento para dos productos. Después de utilizar ese cupón pagamos 7.98 y estamos recibiendo un extra pack de 5 dólares por esta compra. Más la aplicación de iBora nos va a regresar 2 dólares con 10 centavos por cada bote, haciendo un total de 4 dólares con 20 centavos en reembolso, quedando nuestros dos productos gratis y también con ganancia. Y el límite es de una vez por tarjeta para poder realizar esta compra en la tienda. Las palomitas de maíz estarán a 2 dólares con 99 centavos. Me indica la oferta que estarán disponibles las de 4.4, 5.3 onzas. Vamos a llevar 2 por 5.98. Tenemos cupón digital manufacturero en nuestra cuenta de CVS de 1 dólar para un producto. Pagamos 4.98 y estamos recibiendo un extra pack de 1 dólar, quedando la compra por 3.98 o a 1 dólar con 99 centavos cada bolsa. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar periódicos, en el librito SmartSource Enero 3 hay cupón de 1 dólar de descuento para una bolsa, así que pagarían 1 dólar menos por esta compra. Vamos por la siguiente. Llevas 10 dólares en productos de la marca L'Oreal, cuidado para el cabello y recibimos un extra pack de 5, límite de una vez por tarjeta. Además nos indica cupón digital manufacturero y este cupón digital manufacturero está disponible en nuestra cuenta de CVS. Vamos a llevar 2 productos a 7.99 cada uno por los 2.000 totales de 15.98. Hacemos uso del cupón de 5 dólares de descuento en 2, cupón digital manufacturero. Además si la tienda les da cupón de 3 dólares de descuento en 12, pagarían un total de 7 dólares con 98 centavos y están recibiendo un extra pack de 5, quedando la compra por 2.98 o a 1 dólar con 49 centavos cada uno y el límite es de una vez por tarjeta. En cosméticos de la marca Covergirl también tenemos buena oferta para esta próxima semana. Compras 14 dólares y recibes un extra pack de 7, límite de una vez por tarjeta. Y lo mejor que tenemos cupones digitales disponibles para cupón para producto para los ojos y también cupón para producto para el rostro de 2 dólares de descuento. Así que vamos a llevar un total de 14 dólares o pasarnos un poquito. En este caso yo he agregado los delineadores que están a 6 dólares con 49 centavos más una base por 8 dólares con 69 centavos. Lo importante es completar 14 dólares en este tipo de cosméticos y vamos a utilizar los cupones digitales que tenemos disponibles en nuestra cuenta. Vamos a utilizar 4 dólares en cupones digitales y si la tienda les da cupón para este tipo de cosméticos, por ejemplo de 3 dólares de descuento en 15, pagaríamos un total de 8 dólares con 18 centavos y estamos recibiendo un extra pack de 7, quedando la compra por 1 dólar con 18 centavos o 59 centavos cada uno y recuerden que el límite es de una vez por tarjeta. Compras dos productos y recibes un extra pack de 6, límite de una vez por tarjeta. Me está indicando que califican los Icy Hot y también las cremas de la marca o productos de la marca Asper. Tenemos cupones para estos productos, por ejemplo para los productos de la marca Icy Hot tenemos cupón en el librito SmartSource enero 31, vamos a tener cupón de 2 dólares y para el producto de la marca Asper tenemos cupón de 2 dólares digital en nuestra cuenta de CVS. En este caso he agregado un producto de 8 dólares con 29 centavos y uno de 7 dólares con 99 centavos. También les dejo la imagen de los productos, con un total de 16 dólares con 28 centavos antes de cupones vamos a utilizar los cupones que les mencioné, más si la tienda les dio cupón de 2 dólares de descuento para productos para el dolor, pagarían 10 dólares con 28 centavos y estamos recibiendo un extra pack de 6, quedando la compra por 4 dólares con 28 centavos o a 2 dólares con 14 centavos cada producto y el límite es de una vez por tarjeta. Compras 20 y recibes un extra pack de 5, por ejemplo están calificando los productos de la marca Hoggies también los pull-ups estarán a 9 dólares con 99 centavos. Vamos a llevar dos paquetes por 19 dólares con 98 centavos. Además me está indicando cupón de 3 dólares de descuento. Vamos a estar muy pendientes con ese cupón por si quieren realizar esta compra. Tenemos que darle enviar a tarjeta para que aparezca al momento de pagar. Después de utilizar el cupón digital más, si la tienda les da cupón para productos para bebé en este caso he agregado un cupón de 3 dólares de descuento, pagaríamos 13 dólares con 98 centavos y estamos recibiendo un extra pack de 5, quedando la compra por 8 dólares con 98 centavos o 4 dólares con 49 centavos cada paquete y el límite es de una vez por tarjeta. Además están calificando otros productos por si ustedes quieren armar su compra con otros productos que están en la oferta. En esta compra vamos a estar muy pendientes en la tienda porque nada más me está indicando compras un producto y recibes un extra pack de 3. Me indica que califican los cepillos de 2 cantidades o también los de 4 cantidades. Por si ustedes quieren realizar esta compra recuerden que tenemos que estar muy pendientes por si está ese papelito de color amarillo en la oferta o en el área donde están los productos. Por ejemplo tenemos los paquetes de cepillos de 2 cantidades por 5 dólares con 19 centavos. Tal vez en la tienda que ustedes visiten están un poquito más baratos o a veces están un poquitito más caros. En la tienda que yo visito están como a 5 dólares con 49 centavos este tipo de cepillos de la marca Oral-B. Pero me indica la oferta que cuando compro un paquete estoy recibiendo un extra pack de 3 dólares. Así que si llevamos uno de 5 dólares con 19 centavos la compra nos quedaría por 2 dólares con 19 centavos ya que voy a estar recibiendo 3 dólares por comprar un paquete. Y el límite es de 2 veces por tarjeta así que vamos a estar bien pendientes en la tienda por si quieren realizar esta compra. La siguiente que quiero compartirles también es una compra que nos quedaría a buen precio si recibimos cupón de tienda para rasuradoras. Ya que la oferta me dice compras 2 productos y recibo un extra pack de 10 cuando compro rasuradoras de la marca Chic. Y la aplicación de iBora también tiene reembolso de 3 dólares para un producto. Así que si llevamos 2 y están calificando vamos a estar recibiendo 6 dólares por comprar 2 rasuradoras. Si realizan esta compra no se olviden en utilizar la aplicación de iBora y escanear el producto antes de comprarlo. Ya que las rasuradoras me indica que están desde 11 dólares con 99 centavos. Así que si ustedes quieren realizar esta compra y tienen también cupones de la tienda les quedaría a buen precio después del reembolso y del extra pack de 10 dólares que vamos a estar recibiendo. Y hasta acá llego con estas super ofertas que estarán disponibles hasta el día 6 de febrero. Así que muchísimas bendiciones y como siempre les digo nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!